Que no es humana Y de seguro como lo descubrió por eso la asesinó Gente, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva video de reacción del canal El día de hoy continuando con Kimetsu no Yaiba Demon Slayer Voy a reaccionar al capítulo 10 de esta segunda temporada Que viene siendo el capítulo número 3 de este nuevo arco de El Distrito Rojo Pero antes de comenzar a reaccionar ya saben que me ayudarían muchísimo Suscribiros al canal si no lo están Y activando la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver estos videos También les recuerdo que aquí arribita les dejo una lista de reproducción Con todas mis reacciones a esta temporada de Kimetsu no Yaiba por si no las han visto Para que por si son nuevos aquí en el canal vayan a verlas y luego regresen a este video Y continúen disfrutando de estas reacciones Ahora si dicho todo esto, comenzamos Bueno gente, nos quedamos con que Tanjiro, Zenitsu e Inosuke se trasvistieron Se volvieron trapos para poder recolectar información y encontrar a las esposas de Usui Got Vamos a ver como se continúa desarrollando la trama de este anime en 3, 2, 1 Esta se me hace muy sospechosa Muy sospechosa desde que salió en el capítulo anterior Podría ser el demonio La demonio que vimos al final del capítulo anterior A mi me da la impresión de que puede ser que sí Ok ¿O esta será el demonio que vimos? Bueno, tiene más pinta de que sí Yoshiwara Tokio Ogimoto ¿Quién será Ogimoto? ¿Ya mencionaron quién es? No recuerdo Ok, aquí tenemos a esta demonio Que tenía sometida a esta esposa de Usui Makio Y Inosuke está precioso, la neta Precioso Se dio cuenta de eso Y va a subir a ver Porque está arriba donde está la demonio Según yo No olvides tu misión Zenitsu Será la escena de al principio Adiós También ¿Qué es eso? ¡Nos vemos! Sí Tengen Usui La tienen sometida Ok Me gusta más como se está comportando Inoski ahorita Que normalmente cuando tiene la pinche cabeza esa de cerdo Está como que helado, ¿no? What the fuck Obviamente porque no les puede dar la luz del sol Inoski se la sabe Que putazo le acomodó a este pobre inocente Si es Inoski es inocente, ¿no? Si es inocente, obviamente Que buena verguiza le acomodó Que buen putazo le acomodó El One Punch, man Que buen putazo le acomodó ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, aparte que es una abusiva, abusa de la gente. Se ha hecho de la vista gorda, ignorando estos abusos, ya no pueden cubrirla más porque se está pasando de la raya, refiriéndose a esta señora de manera despectiva. ¿Qué es lo que se está pasando de la raya? Como ella, como ella ya lo descubrió, ya descubrió que hay algo raro ahí, que no es humana. Y de seguro como lo descubrió por eso la asesinó. Mierda. 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 Ducky se llama Ducky se llama este demonio Enseguida se pone sumisa apenas de a Al Michael Jackson Como siempre Acercándose de esa manera a las lunas Dándoles supuesto amor Para tenerlos bajo su control Método de manipulación 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 ¿Será que estará fingiendo Zenitsu? Ufff, si le sacaron la mole También ya lo descubrió No, mamá Método de manipulación Método de manipulación Método de manipulación Ok, despertó Zenitsu No quiero ponerlo aquí En la edición Porque Siento que va a ser mucho desmadre Hacer que cuadre El video con el Con el audio Pero estoy viendo La escena post crédito Método de manipulación ¿Qué? Y le dan una cosa para que se seque la mejilla ¿Tendrá algún cliffhanger? ¿Cliffhanger? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo el final? Igual al final si en la edición si pongo la escena Y bueno gente, esta fue mi video de reacción a este Capítulo de Kimetsu no Yaiba Si les gustó ya saben que me ayudarían muchísimo Dejando un like en el video, suscribirse al canal Y déjenme aquí abajo en la caja de comentarios Coméntenme qué opinan ustedes de este capítulo El final, qué pedo con el final Yo me despido, gente Hasta aquí el video de hoy Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video